¿Ya? ¿Empezamos? Ya. Ok. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 40 minutos del día jueves 26 de agosto del 2021, damos inicio a la sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Le pasaremos el micrófono a la regidora Miriam Guadalupe, que fungirá como secretaria. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de quórum. Marilena Leanda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Villegas de la Mora. Presente. Le informo, presidente, que estamos cuatro o seis de los siete integrantes, por lo cual hay quórum ilegal. Le damos la bienvenida también a la ciudadana Alejandra García González, que es la oficial mayor administrativa. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice y revise la posible pensión por viudez de la ciudadana Amalia García Reyes, viuda del ciudadano Domingo Sánchez Villalobos, con carácter de jubilado. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice y autorice la modificación a la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2021, para que las bases presupuestadas de analista especializado psicólogo, técnico especializado jurídico y técnico especializado trabajo social, adscritas a la dirección del Instituto Tepatitrense de la Mujer, cambien de adscripción para pertenecer a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Punto número cinco, por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analicen las peticiones de pensión por jubilación de los servidores públicos, mismas que se adexan en el presente. Punto número seis, seguimiento al reconocimiento de años laborados de ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de egresos. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Quienes estén de acuerdo con el orden del día, por favor, le levantar su mano. Gracias, presidente. Continuamos con el punto número tres. Le cedo el uso de la voz a usted, por si quiere, directo a Alejandra. Directo a Alejandra, bienvenida. Buenos días a todos. En este caso, primero que es la pensión por judez, Domingo Sánchez Villalobos fallece el 13 de agosto del 2021. Él es pensionado del municipio, la ley lo prevé con el 50% de pensión por judez. Él tiene un salario inmensual de ocho mil cuatrocientos cuatro, que da el equivalente del 50% de la pensión para su judez, por un monto de cuatro mil doscientos dos. Que en este caso, pues, quedaría ya a partir del 16 de septiembre para que alcance a estar en la sesión o aprobación y quedaría a partir del 16, aunque para ella, pues, el pago es retroactivo a partir de la fecha de la fecha. Y después, como lo marca la ley, es que también es mero trámite para que quede aprobado. No sé si alguien tiene… no, ¿hay por la opción hacer? No, entonces, si lo sometemos a votación, quien esté de acuerdo, por favor, levanta su mano. Bien, el siguiente punto, que es el punto número cuatro, sobre las bases, es la modificación de las bases presupuestales. También le encendemos el uso de la voz alejandra oficial mayor. Sí, aquí en este les hice llegar un histórico, realmente es darle seguimiento a una solicitud que me llegó a mí de la comisión. de seguridad ciudadana y prevención, así como de la edificia de derechos humanos, igualdad de género y asuntos de la niñez. En esa, me solicitaban que se hiciera la contratación y o cambio de ascripción, toda vez que se modificó, en este caso, el reglamento de seguridad pública del municipio y que fueran capacitados en la medida de atención integrada a mujeres víctimas de violencia. El Instituto de la Mujer ya se encargó de esa parte de la capacitación, pero en el oficio que solicite hago el antecedente porque para mover la ascripción de alguna base, pues tiene que subir a la administración y posteriormente a sesión de ayuntamiento. Es mero trámite para que quede lo solicitado en esa comisión. Alejandra, ¿quién es el oficio de la Comisión de Igualdad de Género? Por supuesto, la comisión de la Comisión de Igualdad de Género. No, es que quiero ver la fecha. Sí, la fecha está del 7 de abril del 2021, la fecha de que yo lo recibí. Nada más que nos pedía que generáramos capacitación y o cambio de ascripción y a la fecha ya están cubiertas las dos para poder hacer el cambio. Bueno, lo que pasa es que también en su momento se mandó una persona ahí y aquí se trató porque resulta que no la aceptaron. Entonces, es todo eso, o sea, primero teníamos que tener la respuesta porque se turnó a otra dependencia para saber por qué ellos van a decidir con quién quieren trabajar y con quién no. Había un problema de que le hicieron bullying a la persona que entró ahí, no duró ni 24 horas, tratándose de que ellos son hombres y que la persona que entró es mujer y la trataron muy mal. Entonces, pues primero tenía que haber habido una respuesta a la situación que hubo y después generar esto. Porque si van a poner a la persona que está con ellos, ¿cómo voy a creer que están hablando? Que esa defensa de las mujeres y a la mujer que entró se le hizo bullying, se le trató mal, se le hizo la vida imposible que duró un día. Se le dio seguimiento, de hecho, ahí ella se había contratado en algún momento como trabajadora social para el ITEM. Tuvo unas complicaciones familiares, ella es de TF y en la primera contratación se tuvo que retirar porque su papá y su mamá enfermaron, fallecieron y nunca volvió por el finiquito, se le buscó y no se le pudo contactar. En el segundo momento, cuando se le contactó, me deja un oficio, el cual se le dio seguimiento, pero es necesario que ella se presentara y ya no quiso presentarse, dijo que ella ya no quería regresar. Por supuesto que se vio con el Instituto de la Mujer, lo vimos directamente. En ese momento estaba en funciones quien sustituía a Mónica porque ella estaba de licencia, estaba como síndico. Sí, nosotros te lo turnamos a ti, pero para nosotros, para la comisión, no hubo ninguna respuesta. Sí se le dio seguimiento, sí, en efecto, no se emitió. Bueno, en su caso aquí sí creo que una omisión de mi parte, pero no se pudo contactar a la persona para poder darse de miedo a la queja como tal porque ya no le interesó darse de miedo a la persona. No, claro que tenía miedo, si la amedrentaron, la amenazaron, o sea, no puede ser posible que dentro de un lugar… Pero si necesitan la declaración, si yo no me interesa, a dar por hecho lo que pasó, ¿cómo te va a conseguir palabra de ella? Sí hay la evidencia, pero no hubo una declaración de miedo. ¿Hay alguna declaración escrita? Sí. Sí, la tengo por escrito de su parte, pero tendría que instaurar el procedimiento como tal, y no tenía para darse de miedo en este caso. Sí, quizá hubo una omisión en el caso de que yo no conteste que no hubo seguimiento, pero sí se dio como tal. Ok. ¿Y esta persona quién la está poniendo? ¿A quién la se quiere? Actualmente en la seguridad pública, trabajadores sociales que pertenecen actualmente al ITEM no tienen un trabajador social. En los perfiles que hemos encontrado, porque también el perfil que pide es que tenga experiencia en, y los que tenemos de trabajo social todos son hospitalarios y ninguno tiene experiencia en ese sentido. Y han sido pocos trabajadores sociales a los que les ha interesado, incluso vino una que tenía experiencia, pero se quedó trabajando el DIC. No, me refiero a esta. ¿Quién la sugiere? A esta persona. ¿Quién la sugiere? Ajá. Ella, ya la teníamos como antes, ella se había contratado, y nos comunicamos con ella, como ya había trabajado para el Instituto de la Mujer, si es que tenía interés en trabajar para seguridad pública. Solamente es el antecedente, recomendada por no por nadie. A mí me hubiera gustado que antes pasara por la comisión para ver que realmente… ¿Por qué no tengo nada de eso? ¿Por qué no tengo nada de eso? Que realmente, ¿no? Le estoy preguntando, no tenemos nada. No, de hecho no tiene… No tenemos ningún antecedente de nada. Lo único que no me gustaría es que cayera alguien del mismo clan que dejos de ayudar a la mujer, la perjudique como se perjudicó a esta persona. Entonces, tener mucho cuidado, porque estamos hablando que los que van a defender a las mujeres, más no los que las van a amedrentar y atacar. Entonces, si va a ser del mismo clan, seguimos en la misma, porque sabemos que también entre mujeres hay muchísima guerra entre mujeres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado quién es y por qué es. Por eso creo que primero debería de haberse pasado al Instituto de la Mujer y al Instituto de la Mujer, a la comisión, que fuimos los que lo turnamos contigo para que esto se aclarara, pero también quedan muchas dudas de cómo se está manejando la situación de esto. Esto llegó no nada más al municipio, se fue… Pero ya nada más es el cambio, después lo vamos a dar nombres. No, yo quiero saber algo. Esto no llegó nada más al municipio, se fue hasta Guadalajara, entonces sí, es importante que se le dé el seguimiento puntual, no nada más seguimos como si nada. Ya puedo, gracias. A ver, yo tengo dudas. Evidentemente estas personas fueron creadas por el tema de la estrategia ALE. Se supone, no se supone, más bien, sí se supone que nosotros estamos recibiendo un recurso por parte de la estrategia ALE del gobierno del Estado. Mi pregunta es la siguiente. Tengo entendido que año con año se pide ese recurso. Una vez que se suelta, tú lanzas el proyecto, tú presentas el proyecto y te dicen, sí, siguen siendo candidato, ok. La pregunta es la siguiente. Si el próximo año, viendo que no se logra ese recurso, ¿qué pasaría con ellos? Ellos siguen contratados por el municipio. ¿Por qué existen presupuestados o nosotros? ¿Qué se hace cuando sí nos dan el proyecto? Presupuestalmente no tomo de mi partida de supernumerarios, porque actualmente no tienen condiciones, y tomo de la partida del recurso de estrategia ALE. Ok. Contablemente, jalo el recurso de donde me está dando el gobierno del Estado y no tomo supernumerarios y eso es una economía. Si no llegan, yo tengo garantizado que existan los tres para cumplir el reglamento, y por ende, al momento de que modificaron el reglamento a solicitud de que cambie a solicitud pública, eso es lo que usted presenta la idea de nada más. Y una, ok, me queda claro que habría ya presupuesto de otro lugar, pero en el momento, si por algo desapareciera el sistema de estrategia ALE, que yo espero que no, ¿ellos qué funcionarían en seguridad pública o sí tienen que tener unos perfiles de ellos? Sí, los perfiles tienen que tenerse, de hecho, el perfil como tal existe en el reglamento de seguridad pública del municipio y también está en el reglamento, los dos últimos que se aprobaron, de violencia e igualdad de dinero. Mujeres libres de violencia. Así es. Una vida libre de violencia. Están esos dos reglamentos donde también requiere de profesional especializado. Que ahorita, de momento, ellos van a estar directamente para la estrategia ALE. Sí, de hecho, ese es el asunto. Sí, me permite leerles los antecedentes, queda muy claro con ello. En sesión ordinaria de Ayuntamiento, número 57, del 16 de julio del 2020, mediante acuerdo 708, se autorizó la creación del proyecto denominado Estrategia ALE, destinado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como la contratación de tres profesionales en la materia. En sesión ordinaria, número 70, del 17 de diciembre del 2020, mediante acuerdo 816, se autorizó la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2021, por medio de la cual se crean tres bases, analista especializado psicólogo, técnico especializado jurídico y técnico especializado trabajo social, adscritas al ITEM. Lo anterior en cumplimiento al acuerdo a que se hace referencia en el punto anterior, esto es para la atención de mujeres víctimas de violencia. En sesión ordinaria de Ayuntamiento, del 4 de marzo, con el acuerdo 922, se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento de Seguridad Pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, el cual establece, en su artículo 17, incisos H, J, K y L, que la unidad especializada para la atención integral de mujeres víctimas de violencia estará integrada por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, con título y cédula profesional vigente, y serán adscritos al área operativa de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito. El 7 de julio del 2021, se recibe en Oficialía Mayor un oficio de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención, colegiada con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, por el que notifican que en sesión número 5 de fecha 11 de marzo del 2021, se autorizó la celebración del Convenio de Coordinación para el Programa Estrategia Ale para el Ejercicio Fiscal 2021 y su anexo técnico, y solicitan, se realicen las modificaciones administrativas para el cambio de ascripción a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito del personal señalado en los incisos J, K y L del Reglamento de Seguridad Pública del municipio de Tepatitlán. Y por último, en sesión ordinaria del Ayuntamiento número 78 del 18 de marzo con acuerdo 939, se aprueba la celebración del Convenio de Coordinación para el Programa Estrategia Ale para el Ejercicio Fiscal 2021. Mismo establece la cláusula cuarta, que es la obligación del municipio garantizar que el personal contratado para otorgar el servicio de atención integral a mujeres en situación de violencia o búsqueda y rescate, cuente con experiencia y formación en derechos humanos y perspectiva de género, quienes serán contratados para fungir como elementos operativos, preferentemente policiales. Por lo anterior expuesto, solicito, si lo tienen a bien, se autorice modificar la plantilla laboral para el Ejercicio Fiscal 2021 para que las bases presupuestadas de analista especializado psicólogo, técnico especializado jurídico y técnico especializado trabajo social, adscritas al ITEM, pertenezcan a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Ese es todo el antecedente por orden y conforme se fue dando. Y ahora sí está todo para que solamente las tres que están migren a Seguridad Pública y aparezcan ahí al momento de la entrega-recepción, si ustedes lo tienen a bien, a autorizar. Ale, esto se hizo desde el 18 de marzo, fue la autorización. Estamos hablando que ya pasó abril, mayo, junio, julio y estamos por terminar agosto. Son cinco meses, ¿quién ha estado trabajando ahí? Está contratado un psicólogo y está contratado un abogado desde la primera, desde el año antepasado. Lo único que no está trabajando es actualmente es una trabajadora social porque los perfiles que hemos tenido realmente no son idóneos para mandarlos. Ok. Y, o sea, ¿por qué cinco meses para poder cambiar la plantilla? Yo recibí de la comisión el 7 de abril y me pedían el cambio y la inscripción, así como la capacitación. Nos coordinamos y ya con todo el antecedente y el soporte para solicitar el cambio, porque me faltaba el reglamento publicado en la Gaceta, ya está publicado y por eso es que ahora ya se está presentado. Quince días después de la sesión de Cabildo se deben publicar, ¿no? La sesión de Cabildo fue el 18 de marzo. Estamos hablando que quince días después ya estaba. O sea, estamos hablando de todas maneras cinco meses de retraso de este… O sea, ¿cuál es el motivo de cinco meses de retraso para poder llevar a cabo una estrategia que además en economía va a terminar? O sea, de lo que nos manda el gobierno del Estado, además. Y de que ya se conformaron los reglamentos pertinentes para poder hacerlo. O sea, ¿cuál es el motivo que tardemos tanto en darle seguimiento a los acuerdos de ayuntamiento? Bueno, en este caso mi persona cometí un error ya que cuando revisé el documento vi que era de comisión y tenía que meterlo a la comisión de administración y posteriormente a la sesión de ayuntamiento. Con la de la comisión no bastaba, tendría yo que subir la sesión y en este caso pues sí fue un retraso de mi persona. Pero regularmente, si se fijan, todos los procedimientos que someto están en tiempo y forma. Este es, creo, el primero en que se me desfasen los demás. Todos los demás y cualquiera de los otros que he metido han estado en tiempo y forma. Este, tuve algunas dudas por la forma en la que se solicitaba, pero una vez que aclaré, bueno, lo estoy presentando ya con antecedentes y con todo el conocimiento. No me gusta presentarlo si tengo dudas, hasta que no tengo todo el panorama. Lo tuve y lo estoy presentando en este momento. Bien, Ale. Nada más sí me llama la atención. Sí, o sea, es mi comisión. Entonces, sí me llama la atención. Yo pensé que ya se estaba trabajando porque como desde que esta chica nos turnó, que había renunciado, dije, pues entonces quiere decir que no se han hecho las cosas. No, se está trabajando. El área está atendida, el área sigue trabajando presupuestalmente, contablemente y operativamente. Todo está funcionando. No, solamente me hace falta la aprobación que debida entrar a esta comisión para que suba a sesión y poder hacer los cambios como me lo requieren en ese dictamen de la comisión que pretende hacerse. Ahora, si tenemos cinco meses sin pagarle a la persona que teníamos que ver contratado, ese dinero, ¿qué pasa? Necesito checar el reglamento como tal de... Porque en el reglamento venía el pago. Venía el pago de estas personas. ¿Qué está pasando si cinco meses no se le ha pagado a la persona porque no ha trabajado? No está trabajando nadie, pues queda en economía. ¿Y qué pasa con ese dinero? Si es su presupuesto, habría que ver las reglas de operación. Por eso. Pero se tiene que regresar al gobierno del Estado. No. A estrategiales. Y después nos van a bajar ese recurso. ¿Por qué? Porque ya no podemos competir con esa misma cantidad porque no se utilizó. Cuando no se utiliza... No, pero no se utiliza. A ver, bueno, no se utiliza un recurso. ¿Cierto o no? Es que hay que revisar reglas de operación, no las conozco. Necesito revisarlas. Aparte con la moda de revisar con tesorería, les conozco las reglas de operación. Sí me gustaría que nos lo aclararan después porque creo que después lo único que va a pasar es que no vamos a poder competir con esa misma cantidad de dinero porque no lo bajan, por no haberlo ejercido. Porque si durante cinco meses no necesitaste ese dinero, quiere decir que no lo ejerciste por tal motivo la próxima vez se va a bajar esa cantidad. Entonces sí es importante que el seguimiento, sobre todo cuando tenemos recursos, sí se aprovechen y se hagan en tiempo y forma. Gracias. 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 analicen de primera instancia en sindicatura y ya estaba despasado para el cierre de los puntos. Ok. Adelante. Miriam, ¿no le pedimos el uso de la voz? Sí, claro. Aquí no necesitamos votar, nada más le cedemos el uso de la voz a Javier. Adelante. No, del micrófono Javier, para que quede grabado, por favor. Buenas tardes. ¿Quiere que manejemos como una introducción o manejamos directamente al punto de las cuestiones jurídicas que se tomaron en consideración para declarar la viabilidad de la pensión por jubilación? Así es. Sí, yo creo que de una vez al punto, no sé, a todos los regidores nos llegó esta petición de cada uno de ellos. Bueno, por lo menos a mí pregunté, Carmelita también los tenía, Chacho también los tenía, entonces no sé si a todos, supongo que a todos los regidores nos llegó la petición de que se les había dicho que no era factible. Y entonces, si quisiéramos saber la opinión, yo también investigué por otro lado y quisiera escuchar cuál es su opinión. De hecho, se nos hizo llegar, se nos hicieron llegar a un inicio de 13 solicitudes de 13 servidores públicos, de los cuales se respondió en dos sentidos, uno de 10 servidores públicos, donde se autorizaba la pensión por jubilación, en base a lo externado o lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de Pensiones del Estado, en virtud de que sí cumplían los requisitos que señalaba dicho numeral. La cuestión, hay que hacer la aclaración, que se toma la Ley de Pensiones del Estado, que es la ley anterior a la Ley de la Institución de Pensiones del Estado, ¿por qué? Por la fecha de ingreso de los trabajadores a laborar. A ver, ¿otra vez? Se toma la ley anterior en virtud de la antigüedad de los empleados. ¿Anterior a? A. A. A la nueva. Ojalá. Se toma la ley de la fecha de ingreso de ingresos del Estado. Así es. La ley que aplicaba de acuerdo al ingreso de los mismos. Me queda claro. En el artículo 39, el artículo es claro. Sí. Se menciona que tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios, cualquiera que sea su edad, siempre que hubieran contribuido el fondo de pensiones, al menos durante 20 años. A lo que aquí interesa, nosotros tomamos en cuenta los años que tenían laborados. Siendo honesto. Porque, independientemente de que tengamos o no aportaciones a pensiones del Estado, la obligación del municipio es la de garantizar la seguridad social, que en este caso es el derecho a la antigüedad. A parte, no sé si se hizo llegar el oficio de que nosotros vimos contestación para las pensiones. No, esa no me llegó. Hay una relación donde pensiones del Estado, al momento de nosotros dar de alta a los trabajadores, en cierto reglamento que ellos nos hacen llegar, ellos nos dicen claramente que en la incorporación del ayuntamiento no se reconocerá el tiempo de servicio que sus servidores públicos no hubieran cotizado a la institución. En consecuencia, le tocaría al ayuntamiento hacer esas pensiones por jubilación de esos empleados. Los primeros 10 empleados, de acuerdo a los oficios que se manejó, pues sí reunían con ese requisito y una vez revisados los expedientes, este fue el oficio que empezaron de Luis Sánchez Vázquez, Alfonso Romero Rodríguez y Jorge Rafael Gutiérrez Cíñez, no tenían los 30 años. Prácticamente, los 30 años elaborados. Ellos no tienen 30 años. Estos tres, nada más. Estos tres, nada más. Sí, no sé, por eso estoy preguntando, no llegan. 30, ok. ¿Luego? Y prácticamente estamos hablando de meses, hay que ser claros. Hay quien le faltan 6 meses, hay quien le falta un año. Sí, son de 29 años, 5 meses. ¿Quién? A ver. Tengo, por ejemplo, Roberto Franco Vargas. Ese no lo tengo aquí. Él tiene, sí son de los 30 años. ¿Ustedes de los 30 años? Ah, ajá. Luis Sánchez Vázquez tiene 29 años, 5 meses. Ok. Romero Rodríguez Alfonso tiene 29 años, 2 meses. Sí. Y Gutiérrez Cíñez, Jorge Rafael, 29 años, 7 meses. Ok. En ese caso, la ley dice que a partir de los primeros posibles. No, son 30 años. El artículo 39 es claro. 30 años, dice claramente. Ni siquiera la interpretación. O sea, 30 años o 20 años. Y más con las condiciones que nos da pensiones del Estado, pues al ayuntamiento le toca absorber dichas pensiones. Completas, o sea. Completas, al 100%. Sí. De hecho, anticipar que las otras dos, que no alcanzan a ver en esta situación, están en la misma condición. No reúnen los dos. No reúnen. Se van a negar. ¿Cuáles, perdón? Dos más que nos llegaron. Pero no los reúnen, se van a negar. Esas son las que probablemente se van a regar. ¿Cuáles son los nombres de los tres que no cumplieron? Aquí los tienes. Los últimos tres. Aquí los tienes, mira. Aparte. Dale la vuelta. Sí, trae los oficios. Ahí los dos. Vienen tres. Aparte. Ay, no, Miriam no lo tiene. Ahí están. Yo no quería decir que tienen, ni no sé. Tienen la razón que la licencia está hecho. Sí, yo ya le puse a los todos los meses que les faltan. ¿El concepto que están utilizando de pensión por jubilación, que es lo que solicitaron, no procedería. ¿Todo lo se manda? ¿Procedería alguna por invalidez? ¿No se va a hacer una la tarjeta? ¿No se va a hacer una porcentaje? ¿Todo lo se va a hacer? ¿No? ¿Y uno para arriba? ¿Todo lo se va a hacer? Muy bien. No, esa era mi duda. Gracias. La ley dice que se jubilan. O sea, es que yo, cuando me llegaron a esto, también lo investigué, ¿te acuerdas que te dije aquí? Y la verdad, me dijo el abogado, o sea, por ley les corresponde. No podemos cambiar la ley si están en pensiones o no están en pensiones. Cuando tú contratas a alguien a partir de ahí, le corresponde. Entonces, si hubo un cambio a pensiones del Estado, ellos no es su culpa. Ellos ya tienen su tiempo y su forma y ya les corresponde. Si tienen 30 años un día, tienen su derecho a jubilarse. Quiero hacerles una aclaración. En los escritos que a nosotros nos presentan, ellos invocaban un acuerdo de ayuntamiento de los años 95 a 97, que señalaba el acuerdo que las jubilaciones podían ser a partir de los 25 años. Y se aprobaba el reglamento de jubilación, de pensiones, de los trabajadores del ayuntamiento. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar ese reglamento y no lo encontramos. Si existe el acuerdo, hay que ser claros. Pero al no existir el reglamento, el acuerdo nunca se perfecciona y por lo tanto yo no lo puedo tener como válido. Por eso es que se invoca la ley de pensiones del Estado, que es la que impera en ese momento y por eso se justifica con ese lapso. De ahí que muchas de las solicitudes tenían 25 años, 29 de diciembre. Ya me toca porque el acuerdo lo señala. Pero yo les digo, así se hace la aclaración, no me pasa por desapercibido que sí existe el acuerdo, pero no existe el reglamento. El reglamento no está perfeccionado en el acuerdo del ayuntamiento y por lo tanto yo no lo puedo tener como válido. Y por eso se aplica la ley de pensiones del Estado de Jalisco. Así quería hacer esa aclaración porque si ustedes ven la solicitud, ¿quién les va a argumentar? No, es que hay un acuerdo y dices, si no está perfeccionado y a mí no se me hace llegar. Tampoco podemos hacerlo. La verdad, no nos lo encontramos, no lo pudimos rastrar. Y si ellos nos demostraran y ellos lo rastrearan, es problema de, pues entonces sí ya lo podemos hacer. Mientras que no esté sustentado, no lo podemos realizar. Y nosotros los humanos encontramos el acuerdo. Muy bien. Se hizo búsqueda exhaustiva, ¿eh? Y nada está con el acuerdo. Pues sí, pero... Algunos tienen 25, 24... Y ellos que son los que dicen que no existe ese recurso, que no lo encontraron. No, y nosotros hicimos una búsqueda, obviamente, con toda la información, trabajando con Secretaría General, con Archivo, con Oficiaría Mayor. Yo tengo, de hecho, logré concentrar todo el histórico de adhesión a Enfejar. Y está el histórico de adhesión completo hasta con las presentaciones. Y efectivamente, está en unificado... Eso es todo de pensiones. ...donde no le reconocen los años no cotizados para cualquier pensión. Por eso es que vieron en la del ingeniero Roberto que tiene una respuesta donde decía, no puedo decir, en el caso de pensiones, recuerda que teníamos ahí. Y este, a ver, una última pregunta. Evidentemente, los que todavía no llegan a 30 años, tienen que esperar los 30 años para poder. Y esto, una vez que ellos fallecen, si hay viuda, también se tendría que a la extensión por viuda, es ok. ¿Y es mucho gasto? O sea, es mucho. Pues lo que sea, es de ley. Es de los salarios. ¿Manda? De acuerdo a los salarios. ¿Es del salario diario o acuado? Y el... Ay, perdón. ¿A quién se mencionaría con el 100%? ¿100%? ¿Todos? ¿Solo tres de ellos? Solo los tres que tenemos aparte, que les faltan unos meses. Les faltan unos meses, que yo creo que ellos ya saben que vale la pena que los cumplan, claro. Y además, no se... o sea, no hay forma. Ahí sí no hay forma. Bueno, Ale, este... También el abogado me decía que necesitamos revisar las antigüedades en un estudio actuarial que se debe hacer cada cuatro años en el municipio. El estudio actuarial, el último que se elaboró, se elaboró, si no tengo mal recuerdo, en el dos mil diecisiete. ¿Se tiene el estudio actuarial? ¿Las fechas de antigüedad de las personas, pues, van en función de la fecha de ingreso registrada a partir de la primera visión de contrato o la... Hay algunos que, por ejemplo, entraron directo a base, algunos que sí tienen contratos, pero pues la fecha de ingreso es la primera en la que te contratan y se fijan y tienen un pago, ¿cierto, Fabián? Bueno, es correcto. Actualmente la ley de servidores públicos establece un candado para dar una base, que es una antigüedad de tres años y medio, de forma ininterrumpida o cinco con... interrumpida con lazos de menos seis meses. Anteriormente ese candado no existía. Tú ingresabas a trabajar y en automático si existía esa base, bueno, no había supernumerajes, te daban la base de forma directa y ya desde ahí se computa tu antigüedad. Este, cabe destacar, hay que ser una referencia, que actualmente independientemente de que trabajes como supernumerario tres años y medio y posteriormente alcanzas la base, tu antigüedad debe ser desde el inicio que empezaste a trabajar independientemente de la calidad con la que estuviste contratado, ya que la antigüedad es genérica y los derechos se adquieren por medio del tiempo, no por la calidad con la que estás contratado. Sí, el estudio actuarial lo tenemos desde el 2000, ¿qué, Ale? No recuerdo de fecha, no, te voy a decir el porqué. ¿Se realizó la administración anterior? Porque, sí, también me decía que es obligación de nosotros los regidores el solicitar que esté actualizado. El estudio actuarial se realizó la administración pasada y el estudio actuarial sí dice que, obviamente, este tipo de situaciones, en un lapso de no menos de 12 años vamos a tener problemas con las economías, pero, pues, obviamente, ahí tendrían que actualizarlo conforme al tiempo que se requiera. Y el último sí es la administración anterior que ha realizado el estudio actuarial, no recuerdo, tengo entendido que fue como en el 2017. Pero no recuerdo las fechas exactas. Si hay un estudio actuarial último, sí. Aprovechando, sé que son caros, sé que no los hace cualquier gente, tiene que estar… No, tiene que estar… Tiene que estar… Nosotros, como regidores, a solicitarlo. Entonces, sí… Se debe solicitar para no incurrir en que nosotros estemos fallando en algo. Son cosas que yo, por ejemplo, como regidor, desconocía. Y a la hora que me llegaron estas cosas y lo detacho, que me informo con alguien que está especializado en esto, me lo comenta. Si no lo están comentando, y ya lo sabemos, como me dijo, el que tú no conozcas de la ley no te exenta de que por desconocimiento estés fallando. Como regidores, debemos de solicitarlo con la fecha que no cambie el plazo. Entonces, si ahorita en comisión también podemos ver como… pues solicitarlo. Solicitar ese estudio, sé que es caro, pero nosotros como regidores es nuestra obligación solicitarlo. Es que no es opcional, o sea, es una obligación. Los tiempos ahorita financieramente, para que lo concluyan en función de los tiempos que tardan y que vean despachos y demás, y bueno, no sé, igual ustedes deciden a final de cuentas, pero no tardó 15 días y tenemos cierre ya de gastos al 10 de septiembre. Sí, Ale, pero nosotros podemos incurrir en un delito, como regidores. Por eso creo que sí es importante que por lo menos lo solicitemos y a ver de dónde sale el dinero y a ver de dónde lo sacamos. Pero sí, si estamos en el tiempo, yo no quisiera incurrir en un delito. ¿Tú dices que no te recuerdas cuándo fue la… ¿A qué lo que te lo puedo traer al Sánchez de Tago? Pues sí sería bueno, nena, para de una vez dejarlo claro, porque no nos exime a nosotros de que estemos mal en la ley y que tengamos de responsabilidad. Nos vamos a un conjunto de recesos, por favor. Sí. Se reanuda la comisión. El estudio de actuaría se realizó con fecha el 31 de diciembre del 2007, con información financiera… ¿7 o 17? …17 y al 1 de enero del 2018. ¿Hasta su tiempo? Dice, agarro, remito a su persona el reporte que contiene la evaluación actual de la prima de antigüedad de la indemnización legal bajo los lineamientos establecidos en la norma de información financiera IP3, referida al 31 de diciembre del 2017 y 1 de enero del 2018, para el personal a servicio del municipio de Tepatitlán de Morelos. Este reporte se presenta con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, que es la que incluiría en el caso de NOF, y se presenta con fecha del 21 de noviembre del 2017 y, pues bueno, trae el noviembre… 21 de noviembre. Y trae el monto del pasado, el momento por beneficiar beneficios definidos que la empresa debe registrar contablemente, el monto del costo del neto del periodo que la empresa deberá provisionar, la situación financiera de las obligaciones laborales derivadas de cada plan, estadísticas del personal evaluado, y esto que contiene, está el municipio, el del BICS, y… Laboralías. Tengo una pregunta, ¿eso va a ser un despacho externo? Este es un despacho externo exclusivamente a evaluaciones y soportes actuariales, y se han dado los recursos significados. No recuerdo el costo… Alrededor de 200. 400 mil pesos. ¿Cuánto? 400 mil pesos. 200. 200 o 400, más o menos. 200 mil pesos, más o menos. Bueno, pero estamos en tiempo de que lo pueda hacer la administración entrante. Sí. Sí, o sea, eso es lo único que sí teníamos que checar, ¿ok? Sí, ya está en la parte de la sección. Sí, muy bien. Muchas gracias. Entonces, para que les digas a tus vestidores, porque no conocemos las leyes, tú, Beti, a los que… Tú. A los que… Bueno, luego, así le comento a Ale. No, pero lo que dice antes es que dentro de la legal sección, ella o va a poner. Sí, claro. Ah, ok. Sí, Ale, porque la verdad, uno desconoce esas partes de la ley. ¿Cuántos no son las niñas hijas de toda la ley? ¿Cuántos no son las niñas hijas de toda la ley? ¿Cuántos no son las niñas hijas de toda la justicia? ¿Se ha hecho? Si eso tramitó con la ley disciplina de la nación. Sí. No, es cierto que lo piden y sí se ha hecho. Ah, sí, sí. Sí, también. Ahí está. Ok, entonces, ya es aprobado a los primeros días o en… Para asumir a la sesión. Sí, ya. Están dentro de la ley, ¿verdad? No podemos tampoco detenerlos. O sea, no es… Claro. Entonces, estos 10, ¿10 se van a conchar? ¿Hagos indicados por todos? ¿Ustedes con uno más? De uno por uno tiene que subir. ¿Ustedes con los datos completos? ¿Pueden hacer uno por uno o por general? Yo de todo, yo pongo copia de dictamen y tal. ¿Es que… Sí, nada más que cada uno… Bueno, adelante, Miriam. Luego te quedas redactando. Oli, ahorita ya no más guata, ¿no? Sí, cojas. Ay, viste, así es hojas. Pueden ver, acceder el tema. Tengo más, pero los demás se están pasando a la tabla del presente a partir de los 25. Pero realmente de 30 años, de excepción de que alguno se haya dormido, pero otros ya son dos. Ya, pues, oye, tú, por ejemplo, ¿qué crees tú? Yo ya no. Checo, tengo la meta en el personal. Checa. Ya, sí, lo pierdes. Pierdes tu pensión. Sí, eso yo sí ya lo investigué. Y ahí vuelve, y vuelve. ¿Por eso ahorita? Vamos, ¿a dónde te notan? Muchas gracias. ¿Todo bien tengo votación? Sí, pero todavía no se ha dado. ¿Y el siguiente justo? No, se me tengo votación. Ah, entonces lo metemos a votación. Bueno, esto sería el nuevo lugar. Rigo, en mi escritorio está una pluma que tiene ligas aquí. Y decirles, les faltan tantos meses, yo creo que es bien justo. Yo ahorita vamos a ir a la tabla del lugar, son estos 10, ¿verdad? Los de la segunda hoja. Los de la segunda hoja, Miriam. Los primeros 10. Entonces, se les autorizaría la pensión al 100%, porque ya cumplimos 30 años trabajados, al señor Roberto Franco Vargas, a Óscar Becerra Sepúlveda, a Rodolfo Torres Gutiérrez, a Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, a María Teresita Romero Gallegos, a María de Carmen Navarro Villalobos, a José Luis González Rojas, a Gloria Hernández Navarro, a Evelia Hernández Navarro y a María Isabel Becerra Lozano. Una pregunta, una pregunta aquí. Ellos, al momento de que ya nosotros autoricemos, por ejemplo, aquí hay algunos que, la verdad, a mí sí me gustaría que dejaran la administración hasta el último momento. ¿Pueden seguir laborando? ¿No, verdad? No. O sea, que van a dejar la administración 15 días antes de que… En ese caso no sería jubilación, porque le tendrías que pagar un suelo. O se jubila o sigue trabajando. No pueden tener dos ingresos con la mañana. Sí. Sí. Lo que pregunta con gente es eso, pues, que si se les jubila el 15 de septiembre, ellos ya no pueden seguir trabajando a partir del 16. Entonces, ella se refiere a que… Pues, que se les jubile el 30 de septiembre, por amor de Dios. A partir de cuando va a cumplir el 15. Pero legalmente ellos pueden hacerlo desde el momento en que ellos lo solicitaron. O sea, el día que nosotros le autorizamos. Claro, el día que queramos nosotros. ¿El primero de septiembre ya? No, no. Es que no los puedes obligar a seguir trabajando. Si ellos ya metieron su pensión ya. Era mi pregunta. Sí, pero no están diciendo la quiero el día 15 de septiembre. No, ellos están de acuerdo. No. El 30. Claro. Digo, perdón, que yo no me escuché, pero… Pero sí, a ver, una pregunta o una propuesta. Alejandra, que se le hablará a cada uno para ver si lo aceptan, que sea hasta el 30 de septiembre. Es que es la que se presenta por ese pleno. Sí, yo pienso que sí. Por eso. A ver, pero bien sencillo, bien sencillo. Ale, tú plástica individualmente con uno de ellos. Tú tal fecha, tú tal fecha, tú tal fecha, ya. Por amor, por amor. No, 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 no. A cuando tú, que tú digas, yo te necesito, por ejemplo, una chabelita, como dices. Señorita te va a dar en todas las torres y se va ahorita. Pues ni lo vas a permitir. Mejor no la jubilas, te esperas. Sí, pero legalmente no se lo puedes retener, nena. No, pero 8 o 15 días sí. Pero legalmente no. Con acuerdo, sí. Abogado. Con acuerdo, sí. Licenciado. Es que ella no dijo que esto de pleno cohesiva. Claro. ¿Lo puede retener 15 días si ellos no quieren? Ah, no, no, si no quieren, no. No, mediante un acuerdo, una plática, se llega a un acuerdo con ellos. Por eso. Y a ver, tan fácil como que tenga la sesión del día 17 de septiembre. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Se puede, abogado? Es que ya no están diciendo que es lo que el pleno decida, ¿no? No. Pero también el plazo 1 va a ser 115 constitucional, entonces pueden saber lo que ustedes decían. Para hacer unas comisiones, lo que aquí se refiere a la juez, que tiene la propuesta de solicitar un menú. Así es. Claro. Si me va a preguntar, yo creo que los servidores públicos que están solicitando la atención, quieren aprovechar ahorita para no entrar nada nueva con las cuestiones de que pudieran cambiar. ¿A partir del 1 de octubre? Exacto. Pero ya... ¿A partir del 1 de octubre? 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 Claro. ¿A partir del 1 de octubre? ¿Qué por qué? No importa que se ponga la próxima sesión, a partir de... ¿Ese es lo que yo voy? A partir de X fecha y se acabó. Sí, escuchamos al abogado porque legalmente sí es importante. Las personas que se van a cuidar, hay que ser honesto, hay algunos jefes. Yo voy a poder hablar de la presencia. Claro. ¿A partir del 1 de octubre? ¿Quién y qué, Rodolfo? Alfredo Hernández. Todos los pendientes que creen que los empleados son de primera línea. Sí. Y Rodolfo Torres no tiene, pero tengo también como... A ver, nada más que a mí no me queda claro ahora cuando dicen que nosotros decidimos la fecha. Se tiene que hablar con ellos porque legalmente no se les puede obligar a seguir trabajando si ya cumplieron los 30 años. No. Digo, los 30 años. Sí. Sí, pero legal... A ver, nada más creo que no me han entendido. Ellos, cuando ellos ya lo solicitan... A ver, me espero a que Norma... Cuando ellos solicitan, el abogado me lo dijo claramente, si alguien solicita, no lo puedes obligar a continuar trabajando. Si ellos ya lo solicitan, no es contra la ley. Pero no porque nosotros en el pleno no se los queramos autorizar. Nosotros también estamos mal si no se los autorizamos. Yo sí te entiendo, Conchita, pero ellos no están diciendo que se tienen mismas ganas. Y nosotros llevan un proceso y hay sesiones cada 15 días. Pues no, ¿qué puedes decir? El proceso se está llevando claro. Por eso es nuestra decisión como cabido, decidir si se les da a partir del 15 o a partir del día primero. Ok. Entonces creo que lo más guiado para ellos o para la administración que sale es que se vaya bien el día que sale. Ah, no, a mí también me queda claro que hagan entrega-recepción, pero lo que quería es que quedara claro. Bien. Pues en su media ocasión, si todos están de acuerdo, que estas 10 sesiones surjan, surjan de efecto a partir del día de octubre de 2018. ¿Están de acuerdo? Sí, pues esta es la ley. No, qué bueno, nada más sí que quede muy claro. O sea, en esto sí tenemos que ser también bien legales. Perfecto. Perfecto. Claro, o sea, también tu contrato tiene cláusulas que dice que tienes que entregar, la entrega-recepción y esos días, de hecho, no te los pagan. Claro, eso sí me queda bien claro. Muy bien. Bueno, una vez metado ya este punto, nada más informar de las tres personas que se les va a negar la jubilación por el tema de que no cumplen con los años que la ley nos requiere. Bien, ellos son Luis Sánchez Vázquez, Alfonso Romero Rodríguez y Jorge Rafael Gutiérrez Iníguez. A ellos les faltan algunos meses para completar, pues ya están en la siguiente administración que lo vuelvan a solicitar para que puedan otorgarse. Gracias. Muchas gracias. Entonces, una vez votado, continuamos con el siguiente punto, que es el punto número 6. Seguimiento al reconocimiento de años laborados de ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Adelante. En este caso, hemos acordado que el punto se le solicitaba a la sindicatura que analizar la inclusión de la normatividad correspondiente respecto de la situación y para ello tiene también la respuesta de la sindicatura para ponerla a su disposición y que ustedes puedan tomar una decisión. Por ahí, en el día de hoy, no sé si les hicieron llegar a la oficina. Ya lo deben tener también. A mí no. Se van a llegar a la oficina que… Ah, viene aquí en esto, ok. Sí, lo mismo que les ha hecho en la oficina ahora. Adelante es punto 6. Bien. Allí en el oficio se les hace el análisis político de la situación de TACA, de la ciudad de Ramírez Torres. En las cuestiones hay una observación en la administración de la señora Cecilia, de la ciudad de Francia, de Sondentí. Por ahí él fue rescindido y de forma inmediata reincorporada. No sé si la palabra rescindido sea correcta porque prácticamente él no dejó de trabajar. Se le siguió pagando por medio de contrato de honorarios a transición de servicios y el empleamiento le dio. Bueno, aquí la cuestión para poder reconocer esa antigüedad es el hecho de que el servicio de seguridad social nunca se cuartó. A él se le siguió pagando por vacaciones, caminando, horas extras, se le siguió dando servicios médicos nacionales. Si bien es cierto, hay que señalar, la ley le señala que se entiende por la acción de trabajo, cualquiera que sea la actividad de origen, a través de su número personal subordinado a una persona que se entiende a pagar un salario en contrato de dinero de trabajo, que se entiende a tomar una administración. ¿Esa qué es lo que permitió cualquier persona que se obliga a prestar a otro trabajo personal subordinado en el párrafo de un salario? ¿Qué es lo que permitió hacer? Los cuales no se reaccionan por la presente ley ni se considerarán como servidores públicos. Ese parro, el servicio derecho, si nosotros lo manejamos, yo tengo una persona que presta servicio por comprar, es el que me voy a dar el ejemplo, que es el caso de las personas que están en la casa de la cultura. Como el Deportivo, como el Deportivo, como el Deportivo o los Deportivo que tenemos, ellos no tienen los niveles de alinado, como nosotros los servidores públicos, sino que se basan en base al artículo del curso, se dan al artículo del amor específico, no están dentro del amor, sino que se les parara el cheque. El caso del Deportivo es muy particular, porque a él sí se le pagaba por cheque, por contrato, que de hecho no nos encontramos con los contratos, no nos está registro, y hasta ahorita se dice la duda de esa administración, cómo solventaron esos pagos, pero si hay que ser claros y hay que ser justos, a él se le siguió dando los servicios de seguridad social, como para que el empleado, en las vacaciones o las cestas, la relación laboral, en ningún momento se interrumpió, sino que siguió de forma continua. A mí como abogado, como necesito de hecho, supongo que, no sé si le comentó el experto de esa situación, era todavía más problema para mí como ayuntamiento, y cómo justificaba el hecho de que yo le seguía pagando dichas prestaciones. Al tiempo ya no pasó nada, ya no se observó nada, pero también, vuelvo a repetirlo, las veces jurisprudenciales señalan que los derechos de un trabajador en cuestiones de antivarca neta, se los gana por medio del tiempo y por la calidad de trabajo, o sea, y no por cómo estás contratado. Desde mi punto de vista, es mala interpretación, para mí si hay continuidad, sí fungiría como servidor público, porque aparte de nosotros, si vemos a los presentes, de personas que, si nos demandan esa situación, no es para nada. El puro hecho de yo tenerlo trabajando en el horario, reunía todos los requisitos de un servidor público, en cuanto al horario, en cuanto a cuestión de aplastación de servicios, y reconocimiento de autoridad, sí hay que ser, hay que ser claros más que ustedes, evidentemente, por igual con sus asesores, que sí se le pagaba con contratos, se supone que el acuerdo de este derecho no se le dio a dar a los servicios, pero no se le dio, se le dieron, y ahorita eso ya no nos compete. Claro, claro, pero desde mi punto de vista, reúne todos los requisitos para que se le reconozca ese carácter. ¿Y de no haber dedicado a tener esos servicios a nosotros como gobierno, nos ayudas a meditar a sus precios? Sí, claro, porque tenemos que pagar las aprobaciones. Exactamente. ¿Tenemos que ir? Para que las aprobaciones a precios. Sus años, porque son como dos, ¿no? No, sí, tres casi. Bueno, yo tengo, el día que Alejandra me pasó los documentos, que no eran completos, pero pasé una relación y con eso, fue con lo que pude hacer una investigación con alguien, porque me iba a pedir documentos, y yo tengo fotografía de algún… ¿Y por qué ninguna de las administraciones pasadas? Había querido hacer eso, eso pregunté y no lo tenía. Buena pregunta. ¿Por qué no se le había dado solución? Buena pregunta. Porque está interrumpida su labor. No, interrumpida no estuvo. ¿Era la situación en la que se hace por demás? No, mira, si nos vamos a lo legal, está ilegal, porque fíjate bien, si él no estaba en la nómina, porque no está en la nómina ese tiempo, yo ya lo consulté, era prestador de servicios. Entonces, los ayuntamientos incurrieron en un error, en una falta, al estarle dando servicios, al estarle otorgando vacaciones a Ginaldo. O sea, eso está mal. Y mira, si accedemos a esto, aquí tengo este oficio que me acaba de llegar hoy. Es otro empleado exactamente igual. Interrumpieron su labor sin agua va, agua viene, no le dijeron, y simplemente reanudó y no le cuentan los años. Entonces, si le vamos a reconocer a Tacho, le vamos a reconocer a todos los que están así. Así de sencillo está esta situación. Está exactamente igual, aquí está. Hoy me llegó. Yo sé que sí los trabajó. Yo también. Norma, aquí está otro igual. Aquí está otro. A ver, pero... Si usted me está diciendo que tenía seguro, que tenía prestaciones y demás, que tenía un horario de trabajo, ¿cómo yo hago? A ver. Norma, ahora existe un paro. Pero a ver. Yo quiero que pongamos, o sea, que pongamos orden en esto y que hablemos cada tiempo que no se entiende nada más en las relaciones. Una cosa, nada más no tengo una duda. Yo, Miriam González, trabajó en la administración 2010-2012, a mí me consta que él trabajó. Ahora mi pregunta es, de manera legal, abogado, si nosotros le reconocemos esos años, ¿incurrimos en algún error legalmente o no? Ninguno. Ninguno. Yo, bueno, aparte de que somos autónomas y más que la auditoría nunca nos ha observado nada de las cuestiones laborales porque hay que ser claros, y lo dijo él. Si no nos demuestran, no van a ganar. Claro. No van a ganar. Se ha hecho con los antecedentes en ese sentido. Sí. guarda, que anteriormente es lo mismo, el Pedro Hernández, cuando él demanda la primera vez. ¿Y con cuánto, cuánto ganó? Sí, el ganó después de los caídos. Que nosotros en la santeza nos ordenaron a pagar la atención del Estado. Sí. Que nosotros hubiéramos hecho los arreglos con él. En aquel entonces, es la misma situación que le daña a él. Él surgía todo, por eso digo, fungía y premonía todos los requisitos de un servidor público. Estaba supermitado a un jefe, recibía órdenes, cubría un horario completo, recibía prestaciones. Si bien es cierto, como dice la regidora, y de ir a mi índola, se hizo. Se la reconoció. Es algo clásico. Se da por el hecho. La jurisprudencia o las tesis, las tesis de la superma coste, es que, muy grande, y vuelvo a repetirlo, que los derechos se adquieren por medio del tiempo, sucese contratados. Y vuelvo a repetirlo, no es lo mismo que yo le pago a un maestro, porque vaya, me dé tres clases, de una hora cada clase, y ya no le puedo exigir absolutamente a una cuestión de una persona que yo le exigía un horario de ocho horas y todavía si se pasaba, le pagaba las cestas, porque si se le pagaba. A ver. Entonces, igual, o sea, puedo decirle, pero sería una que soy una hermana y los adolescentes que nosotros tenemos es... A ver, yo aquí, me dejan nada más. Dentro de los documentos que yo leí, en alguno, le tomé una foto para poder, no iba a tomarle a todo lo que me mandó Alejandro. Claro. Uno de estos decía que era, estaba firmado por auditoría superior del gobierno del Estado. La orden de pago por prestación de servicios técnicos profesionales. prestador de servicios y queda claro en la ley que el prestador de servicios es alguien externo que no está contratado y esto viene dentro de la auditoría. La persona que me asesoró es un auditor y él me dijo que si ya está esto así, no hay vuelta de hoja. O sea, él lo firmó como... en el lugar delojó la persona de que la persona ha sido el médico político va a creer ser el médico y que debida la situación de comendias o debidamente no hacer pagar como cualquier servidor público. Si la auditoría en su determinado momento, en los siguientes años, no lo ejecutó o no definió responsabilidad a la administración del PRI o a quien estuviera como titular por haberlo permitido, es cosa aparte. Exacto. Sin embargo, yo reconocí derechos que tan los reconocí que le pagaban. Entonces, o sea, si es la decisión de la administración, si me ha dado la cuestión de los servicios de financiación, que si vos quieres. Es casi talmente. No, verdad, eso lo dicen los antecedentes. Porque ahí está la prueba que él necesita para que se la reconozca. No se está poniendo en Nueva York, es cierto, hay un contrato libre, libre, indebidamente o debidamente, se le paga, no estoy diciendo que no se le hiciera, si no se le paga, si no se le paga, eso ya ahorita ya no se puede solucionar. Ya prescribió. Nosotros tenemos la facultad, porque tenemos eso, y por eso se está abriendo en esta comisión para que se le reconozca esa actividad en virtud de que cumplía con todos los requisitos como cualquier servidor público independientemente de que se le pagara como prestador de servicios. El problema es que él aceptó sus pagos como prestador de servicios. Lo aceptó también. Desde el… ¿Mandé? Lo aceptó él también. Y él también. Él recibió y él está firmado, están firmados como prestador de servicios. Pero le seguía llegando a la misma cuenta, ¿no? No había una cuenta separada. Mira, yo de eso no sé. Le seguía llegando a su misma cuenta. Eran cheques. Con sus cheques. Se les entregaba de la misma cheque, que donde quiera le habían estado dando lo mismo. Es lo mismo. Y es que hay un tema muy importante. De pagar a la guinalda. Por eso. Y a los prestadores de servicios ni se les paga prestación, ni vacaciones, ni a guinaldo, ni nada. Eso debería de haber sido auditado en su momento. En su momento. Pero eso ya no nos compete. Se debió de haber hecho, incluso nos debió, digo, nos debió, porque uno trabaja en el documento, se supone que es parte de la implementación de la misión, se nos debió de haber filtrado la responsabilidad, incluso penal, porque es un delito que cometimos en los estudios públicos disponer de presupuestos que no están presentados en la situación. Ahí está una palabra bien clara, abogado. Incluso penal. A nosotros también. Estar viendo algo, que podemos reconocer algo, que estamos viendo que era prestador de servicios. Ya prescribió, eso. Conchita, ya prescribió. Ya, ya prescribió. Pero, pero, estamos, estamos claros que era prestador de servicios. No nos engañemos. Conchita, un prestador de servicios lo que sigue mirando. Él firmó como prestador de servicios, Norma. Un prestador de servicios. Pero ese era un favor que le querían hacer en el ayuntamiento. Esa era una prestación, un favor que le estaban haciendo. A ver, espérense, ¿cuál favor, Carmelita? Si lo estaban despidiendo. No, no. Ese fue un berrinche de la señora Cecilia, por algo que no le, vamos hablando, que no se le quiso hacer tacho. Te me vas inmediatamente. Al rato, se reacciona y sigue trabajando tacho. De hecho, no existió ningún finito, ¿eh? Nada, nada. Eso también le pregunté y me dijo que, bueno, eso, miras, eso fue un error. De la persona no haberlo reclamado. Fueron errores. Por eso. Pero sí me dijo, o sea, si tú aceptas, estás incurriendo en un delito porque estás viendo que es un prestador de servicios y está firmando. Y un prestador de servicios no le corresponde. Ya no voy a alargarlo más. Ese es mi costo. Ahora, ¿qué tiene que ver si te acaso? Son el abogado, si te acaso y 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 te acaso. No, 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 no. De prestador de servicios. Ahí está. Menos. Pero está firmado como prestador de servicios, abogado. Cuando usted firma algo, está aceptando su nombramiento, tal cual. Está la firma de aceptado, el cheque de recibido de él. Entonces, desde ese momento estás aceptando que eres un prestador de servicios. No puedes decir que siempre no, que ahora pues es que siempre me dijeron que sí, que no, y que ahí estoy aceptando, prestador de servicios. No había forma de soportar a un prestador de servicios, yo le daba vacaciones, le daba horas extras, le daba aguinaldo, entonces yo daba esas prestaciones, si a mí no las soportaron, y nunca me las observaron, yo reconocía un carácter de empleado. Si no hubiéramos dado nada de eso, yo hizo acto, le hubiera dicho, negativo, y le daban al 100% la razón en base de eso, eso ha sido interpretación, si ustedes pueden votar, decidir lo que puede ser el diablo, es una obligación, no lo voy a decir, si alguien igual dice, no estoy de acuerdo, porque para mí no procede. Y eso no, y eso no. Yo les comento que si se fuera la demanda en base al reconocimiento, tasa expreso que yo hacía, un reconocimiento de una presión de servicios, ¿cómo lo voy a hacer de otro? Y porque me va a ganar. Pero, vuelvo a repetir, es decisión de ustedes, y los comentarios muy válidos, muy ciertos, pero si en su momento no se hicieron, dibujó una misión, a lo mejor usted le pregunta, y yo como abogado, me dice, te vas, yo le mando, y hasta que no llegue al convenio por escrito, me haré informar, en la calidad de salud pública, vas a tener eso de hecho, pero tampoco la entidad pública, que según nosotros, lo olvidamos, le dijimos, te vamos a seguir contando, tampoco lo hicimos, y no lo hicimos, porque ven que te voy a hacer de servicio, aunque no tengas tu trato, te vas a tener 8 horas, usted también lo es convencional. De hecho, aquí dice, voy a tomar la palabra, que está por el síndico, dice, de ahí entonces es de manifestarle mi punto de vista respecto a lo que la ley señala en cuanto al reconocimiento de antigüedad. No omito precisar que el ayuntamiento goza de autonomía en cuanto a sus decisiones, como está previsto en el ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, la decisión final corresponde a este ayuntamiento constitucional. Bueno, las cuestiones de la autonomía, ¿no? Sí, el síndico lo está autorizado. Ustedes pueden gozar. Es la parte de la ley de todo el ayuntamiento. Sí. Yo, si no me gusta. Yo nada más puntualizo dos cosas. Primero, ¿por qué? Seguramente este punto ya se había tratado en otros ayuntamientos. ¿Por qué no se resolvió? Uno. Y dos, que tengan en cuenta que hay otras personas en esta misma situación. Y las vamos a tener que tratar exactamente igual. Si están en las mismas condiciones de que se le estaba pagando a guinaldo, se le estaba pagando las estas, todo, adelante. Igual. Y si no, vámonos votando ya. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Yo tengo que hacer solicitando la decisión, donde me están solicitando el reconocimiento de la privada, no son en las mismas condiciones de clases. Las dos que yo tengo solicitadas, no son en las mismas condiciones de clases, no son en las mismas condiciones de clases. Y para parte de la privada, no son en las mismas condiciones de clases. Y para la parte de los que ellos requieren, tienen una fecha en la que se descarga la base. Pero se les tiene que tomar en cuenta desde que, o sea, desde que entraron como supernumerarios. Claro que no, no, no. Está diciendo el abogado que sí. O sea, ¿supernumerarios? Sí. ¿Y todos los que despiden a los supernumerarios? No. ¿Para no darles la base? No. Ahorita la ley me dejó una facultad y me ponió un cartado de que yo no puedo dar la base hasta no cumplirlo. Tres años y medio. Pero antes no había eso. Ese, cuando yo me posiciono un equipo, una recesión del contrato, la pregunta es ¿me estás corriendo? No te lo voy a rellamar. Me dicen, ¿eso es para la cuestión de salud? Políticamente no. Por eso yo pago en este tipo de situaciones. De hecho, la ley de servidores públicos no establece antigüedad. Por eso nosotros no pagamos antigüedad. Cuando alguien que tiene 17 años me dice voy a realizar que en el 12 días por años que dice la ley para el trabajo. Tú no te hablas con la ley de servidores públicos. La ley de servidores públicos no hay duda de ir una tesis de un colegiado que no coge. Por eso es que nosotros como servidores públicos no damos esa ayuda solamente los proporcionales que le... Es que si la tengo aquí o no quiere que no sea como... Sí, ya se verá. Sí, está bien. Sí. Pues no tengo algún otro comentario. El tema que sería el dictamen sería reconocerle al ciudadano y al ciudadano porque sí, conforme a los puntos que nos ha expuesto Fabián por medio de esa indicatura lo cual no incurrimos en ningún tema legal nosotros al autorizar ya que hay pruebas que demuestran pues que fue pagado no la nómina pero sí otros servicios que no es del ayuntamiento lo cual se le reconoce pues que estuvo laborado muchos años. Así es. Y que estamos en el ayuntamiento entonces no vamos a tomar estas decisiones. Muy bien, entonces quien esté a favor de esta autorización y de este reconocimiento a favor de levantar su mano. A favor, cuatro. Cuatro. ¿En contra? Yo hasta que no el abogado que me orientó revise esto. ¿Estás haciendo? No, no me abstengo en contra. En contra. Hasta que no esté. En contra. Ya cuando se suba a pleno mientras que me diga. Creo que ese no sube al pleno. Sí, sí, sube. No, a ver, a ver. Lo acaba de decir el abogado. No sube. No sube al pleno este. ¿El abogado dijo? No, lo diría. No sube al pleno. Sí. Con más razón en contra. No, no sube al pleno. Bueno, nada más sí te pido que pongas entonces en contra porque el nombre, sí. Sí. Por favor. Yo voy a, de todas maneras informarme con él, pero pues ya no va a subir al pleno, ya no lo podemos hacer, ya lo decidieron que así, además yo me eximo de responsabilidad al momento de que ponga mi nombre que lo voté en contra. ¿Pero no vamos a firmar nada ni se va a hacer un acuerdo? No. Se tendrá que hacer. ¿En el acuerdo de comisión? 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 En el acuerdo sí quiero que quede que lo tengo en contra. Sí, aquí hay que se conchice. Por favor. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente punto que es el punto número siete y son puntos varios. Yo tengo punto varios. Me llegó a mi correo por un contacto de Verónica Adriana Becerra Vázquez donde dice que no se le ha pagado que porque yo voté en contra de que se le pagaran sus cuatro meses. Este, se... ¿Perdón? ¿Que le haga comisión la simulita? ¿Perdón? ¿Que le haga comisión si votas? Sí, claro que lo voté en contra. Pero no es por eso. Pero que no le han pagado sus cuatro meses. ¿Quién es el acuerdo de comisión? ¿Quién es el acuerdo? A ver, no sé si todos... ¿Conciera de Adriana Becerra Vázquez? Verónica. ¿De la verdad es el proceso? ¿Se le ha pagado? Ah, Adriana. ¿Es Adriana, la llora de comunicación? Ah, Adriana. Verónica Adriana Becerra Vázquez. Vázquez. Ah. Eh, que no se le han pagado sus cuatro meses que le deben de horas extras más otros más que tampoco hemos visto más otras más horas. Eh, que... que yo voté en contra efectivamente voté en contra no dudo de su trabajo no dudo de nada pero se los aclaré aquí que cuatro meses de horas extras eran demasiado tiempo porque no se había dado oportunidad a más gente que no quiso bueno, nena aclaró varias cosas. El caso es de que... Perdón. Yo también comenté que el punto no subía que ustedes lo utilizaran porque la verdad no me gustaba para que... Ajá. Y te... Y así... Ella... me lo acaba de mandar eh, que la semana pasada que vio la... ¿Me... Perdón? Tengo la semana donde se le ha estado pagando no le puedo pagar más de las horas que me permite la ley que su sueldo porque no puedo pagar las extras por cuarenta y... Yo creo que ella quería el bonche de horas al día de día. A ver, a ver, a ver. Un momentito nada más. ¿Recuerdas que en ese momento yo te pregunté que si no... Si al mandar de cuatro meses de nómina no éramos observados y me dijiste que no? No, es que no somos observados en las horas que las estamos pagando. Yo les estoy pagando lo que me manda a la ley por cada centena. Eso sería el pagado. Porque divididas en tres de ocho. Me van a quedar a ocho pagos. Van en el tercer pago y le resta un monto sumamente como de doce mil y demás. Ni siquiera lo voy a pensar a cumplir la barra y yo va a estar en la entrega de la recepción de que se le hicieron y quedan en tres de esas horas. Ella me solicitó como un escrito donde me pide que le pague en una sola exhibición y me hacen un equipos tres pagos. Tres pagos de ocho. Conforme lo marca la ley y las otras no pueden pagar por las lógicas trabajadas. Es que yo lo pregunté en la comisión y tú dijiste que no había problema que sí se podía. No, no, yo no tengo el problema el problema lo tiene financieros que no se le ha pagado y que se autorizó y que nosotros pues ella me está poniendo que no se le ha pagado que ella está esperando que ya tiene más horas acumuladas y cuándo le van a terminar de pagar. Le siguen pagando las horas por supuesto la baja que ustedes autorizaron se le han pagado tres pagos de ocho de la primera autorización por el monto. Tres pagos de ocho que perdón tres pagos de ocho que? El monto total que se autorizaron lo tengo que dividirlas para pagarle no más de 20 horas extras y si es que cae de asesivo se puede pagar 24 a la quincena por quincena porque no me puede trabajar más de cierto tiempo porque la ley no nos permite yo no le puedo pagar a una nómina que me trabajó 210 horas en nuestra licenciación por eso y como lo hicimos siguen parcializado conforme a esas horas y eso me da un montón que si lo parcializo me da ocho partos voy en el tercer paro de ocho ella debe tener tres quincenas donde yo le incluye el gobierno el segundo y el tercero que quedan todavía dos a ver aquí algo de todas maneras no me cuadra yo pregunté que por qué tantas horas que si no sí claro que sí y si se puede pues esas horas se pagó entonces no se podía yo estaba en lo correcto no se podía pagar tantas horas sí se puede pagar por eso de hecho en su momento cuando yo lo subía la comisión fue comentario que sí se puso en la aclaración yo traigo el tema a la comisión de administración porque a mí me parecen excesivas y en ese momento se le dio el ingeniero Francisco y él valió que las horas fueron trabajadas yo desconozco si no con tuña no con tuña y ahí está obligada todavía yo no la vi si a mí me las validaban yo dije yo decía no ir a exceder facultades con su administración de Chile yo por eso buscaba la comisión de administración para de alguna manera general y presenté las evidencias que a mí me presentaban yo no tengo problemas con pagarlas no hay problema con pagarlas la evidencia es que la trabajo hay metáforas hay oficios de auditorio está sustentado bueno la señorita esta Verónica al momento de que ve la grabación y ve que yo voto en contra que cree que es por mí no importa eso no ni le tengo miedo a eso nada más me llamó la atención que si yo decía que no era lógico pagarle tantas horas a una persona y que dicen que si es y que si se puede quiere decir que si estábamos fuera de la ley tan es así que se le paga nada más cada 15 días unas y ella sigue acumulando horas extras o sea ¿cuándo vamos a terminar con esto? ¿a la administración que sigue le van a dejar ese problema o qué o cómo se negoció con ella el que trabajara tantas horas extras? yo le pido al director de la dependencia primero que si van a trabajar horas extras te avise y te notificaron a mí me están modificando así es el que no fue modificado fue que subía la administración pero es de ahí en adelante las certificaciones son si vas a trabajar horas extras en tu caso en el caso de la creación que tomo también de racionamientos yo me la hecha de la referencia de la planta que tomo de racionamientos hay un oficio previo que recibe que llega un oficio de la autoría donde solicitan que se requiera que se quede la verdad entonces con esto que se va a hacer el mismo oficio de la autoría si los jefes van a ir a la mitad cuando las hijas están trabajando y entregan un fondo entonces se agrega al final pues yo tengo una evidencia donde dice que trabajaron y tienen pitacor a su zapatilla son horas extras a ver desde el estamos hablando de 27 20 horas entendible si funciona el producto y el resultado es muy legal así es a ver eso me queda claro lo subiste porque pero yo ahí preguntaba insisto que si era legal y me dijeron que sí quiere decir que no hubo un previo aviso desde el momento para esas horas extras no lo recibiste como dices que tienen que notificarte que van a trabajar esas horas extras y nunca se te notificó a tiempo se excedieron y esperaron tiempo para solicitar y se fueron acumulando ellos saben el tiempo en el que estuvieron con demasiado trabajo pero yo tengo los servicios que a mí me notifican yo tengo permanencia con las dependencias pero no costará las 8 horas o las 24 de trabajo con esa parte con ser hasta mi claro claro no a ver eso me queda claro lo que no me queda claro es que no te dieron a tiempo no no siguieron el protocolo que se debe seguir para las horas extras desde su momento desde el principio pero es que esto era excesivo y esto sí que era excesivo sí pero no el que no hicieron la documentación necesaria para hacerlo porque te voy a decir una cosa cuando no se hace algo y no haces el procedimiento quien faltó del procedimiento es quien debería de absorber esas horas extras ¿por qué? porque porque por eso hay por eso hay una ley los cuatro meses ¿cuántas horas arrojan? doscientas una o doscientas horas o sea cuatro meses de cinco días cuatro meses porque hay otros oficios que llegaron con unas extras donde estamos hablando de que son otras auditorías y ya son dos horas extras y vienen ahora acompañadas de qué es la actividad que está desarrollando y en qué momento y en qué hora y eso demás obviamente solicite más sí porque cuatro meses cuatro meses de veinte días trabajados cada mes de ocho horas no dan doscientas y tantas dan muchas más en este momento se presentaron cien momentos y cuadran los tiempos eso es lo que yo creo que lo sé de la comisión era por la cantidad de tiempo que se estaba cobrando y porque dejaron que se acumularan las bibliotras existen los oficios de la auditoría existen de hecho hay una solicitación por parte de la autoría porque las autorías están saliendo sin observaciones y sin recomendaciones en este momento cuando volvimos en la comisión incluso se levantó al ingeniero Francisco para que valedrara en ese momento ¿qué hacían o me decían a mí cómo es que hay que preguntar al director porque yo no estoy a supras ahí en la entonces los documentos que tengo yo no voy a tener ninguna observación por pagárselas porque incluso solicito cuando llega el oficio de inicio de la auditoría y el oficio de cierre y en todos esos oficios dicen todos y son trabajos armados es que en ningún momento Ale en ningún momento se le aclaró que las horas extras que acumulara que eran de antemano iban a ser muchas se la iban a pagar en quincenas bueno por lo que ella argumenta nunca se le dijo que se le iba a pagar en quincenas ella inclusive me imagino que hizo compromisos pensando en recibir ese dinero bueno nada más si me llama la atención Ale como ella me dice que no se le está pagando o que es quiere decir que algo no se aclaró bien o que no quedó conforme no sé pero como le dije yo y sigo votando en contra porque cuando algo no es claro desde el principio deberían de haber dicho estas horas va a trabajar esta persona yo les dije por qué acumularle a una sola persona tantas horas muchas cosas que lo sigo sosteniendo y sigue quedando así lo que sí me llama la atención que digan que pues no se les ha pagado cuando votamos votaron no voté en contra yo de que se le pagaran esas horas no se se le ha pagado si de hecho el personal de estar responsable lleva un monte de los tiempos para obviamente esos pagos no se las van a pagar y entonces están de acuerdo conmigo y pues esos pagos de la primera recepción para que continúen más y las horas extras que se siguen generando igual necesito pagar primero esas que tienen para que se sigan generando para poder cumplir las pero las que vienen yo estoy conmigo vienen con una habitatora de trabajo y lo que se está solicitando en estos momentos que ya no se dan cierta cantidad de tiempo hay un acta en la manera posterior de la autoría donde dice el personal administrativo no se dejó la fecha no se cumplieron las horas extras pero obviamente se salió sí ahorita voy para allá y en los oficios de inicio y de terminación de esto no se menciona para nada en la forma del pago no es que las oficios de inicio y de terminación de los kilómetros son los que nos entregan el órgano que llega porque puede llegar la autoridad del estado puede llegar la autoridad financiera o puede llegar la autoridad del estado cualquiera de las puede llegar a hospital yo mismo te pido el acta de inicio para darle gracias a que realmente se recibió y el acta de cierre para ajustar la calidad de trabajo que fue porque ahí se marca todo lo que se presentó y todo lo que se resuelve o sea que nunca se había presentado este caso de que se acumularan este cientos de horas de extra es algo inusual pues si un caso aislado la verdad y por lo tanto controversial pues es todo gracias por la aclaración si es importante que también nos enteremos porque votamos una cosa aclarando yo no en contra como ella dice y cree que por eso no se le ha pagado este y si es importante digo no debería de de brincarse a otra administración esto se hizo en esta administración y debería de pagarse en este pues deberían de verle como o sea yo no puedo autorizar algo que estuve en contra pero sí creo que no debe tampoco todavía con más razón exceder pero si son ocho pero son quincenales ocho horas quincenales si la cuenta pública no se divide en una administración y en otra sino que se cierra nuevamente finalmente se cierra nuevamente y por eso es que queda en 20 para la administración en grande para que pueda seguir si 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 ves Miriam porque por lo que o sea si yo digo que debería de pero en ocho pagos no salen las horas yo no puedo contarlo a favor porque sería incongruente si le estás pagando 20 horas o cuántas 24 horas 24 horas por ocho pagos no salen las doscientas y tantas horas nena no crees que debería de pagársele ya todo digo yo pues que se le retenga es que ahora todavía estoy más en contra que esto excede todavía excede la administración pues habla con ella o sea todavía estoy más en contra que queden deudas de horas extras para otra administración entonces si si estaba en contra de que fueran tantísimas horas todavía más que sean para otra administración entonces si si me gustaría que se pudiera ver el que no queden deudas o sea para otra administración pues no se nena yo la retengo y hago el concepto de pago horas extras y le hago el concepto y la retengo por ese punto y yo por ejemplo yo sé que ya vamos a salir y que a lo mejor ya no te va a tocar a ti pero yo soy de la idea de que si lo trabajó hay que pagárselo pero a mí me queda clarísimo que en esta situación en específico y tú lo sabes fue un error del área de haberlo permitido o sea te pongo quien te ayude y te ayudan o sea no es posible que monopolicemos todo en esa persona y que ella sabe que es independiente y no tengo nada en contra de ella no ni yo tampoco y que le tenemos que pagar o sea yo creo yo sí le pido a la próxima administración o quien le toque que sí nivelen en esto porque no 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 o sea y si y si esto porque bueno no sé cuál es el motivo ella lo sustenta y todo no me voy a poner a leerlo porque no voy a entender pero si esto fue un error también que la gente no pues cometo errores o omito entregar algunos documentos y luego cobramos horas extras o sea eso también que lleve una responsabilidad y aunque te quedes horas extras tú es tu responsabilidad porque no lo no lo entregaste en tiempo y forma cuando deberías de haberlo hecho digo a lo mejor no te toca pero si te toca pues seguirle esto es por bien de la administración a ver yo veo algo ella te manda un oficio pero te siente que no le han pagado no un oficio dice que porque como yo voté en contra este no se me paga mis horas extras que me deben no sé qué opinas tú pero si lo quieres rápido pues esto va con retención yo digo que sí o bueno no sé por qué me mandó este comunicado diciendo que como yo había votado en contra esto este se le detenía pero sí creo que lo mejor es que digas oye la regidora me dijo esto y esto te voy a pagar así y te voy a retener y que te conteste porque si también como dice nena hizo un favor y se desgastó bueno no sé yo hasta dónde sea el compromiso del ayuntamiento con ella en especial o el director no sé o sea lo que me refiero es que imagínate que si se hizo un convenio con ella oye sácame esto no sé qué y te voy a pagar y no le pagan yo sí le dije sí y sigo votando en contra pero no se me hizo justo que fuera a una sola persona que se fueran tantas horas extras quiere decir que se omitió para mi gusto un trabajo bueno pues ya ya tú revísalo muy bien entonces no habiendo más puntos varios el punto siguiente es el punto número 8 que es la clausura presente gracias siendo las 14 horas con 18 minutos del día 26 de agosto del año 2021 se da por terminada la sesión número 41 de administración y gobernación buenas tardes y buen provecho y buen provecho me voy por